¡Ay, sí! ¡Diablo, cabra! Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Movistv y vamos a reaccionar a Jujutsu Kaisen, capítulo 6 de la segunda temporada. ¡Jujutsu Kaisen! ¡Wow! Los cinco episodios anteriores del pasado de Goyo, ¡pick! Si no lo viste, vamos a ir a la lista de reproducción. Y recuerden que en el último, al final, volvieron al presente. Sí, vemos a Goyo despertando. ¡Ajá! ¡Ni toro! No, acabamos de ver Life Action de One Piece, el primer episodio. Bueno, vimos a Itadori, Megumi y Novara, junto a Goyo. O sea, volvimos ya al presente. ¿Dónde está el team? Y no hay nada que argumentar, porque es algo que va a empezar desde cero. Y nuestras opiniones y teorías al final. Recuerda que no leemos el manga. Gilbert lee el manga. Y por eso nos salen las reacciones. Recuerda también que Gilbert se va a encargar de leer los comentarios. Y si tú andas dando spoilers, dando la emoción a los demás, te van a borrar tu comentario. Y si te pasas de la raya, te pueden banear. A ti y a toda tu familia. Te mandamos a su grupo. Mucha gente. ¡Vamos a eso! ¡Let's fucking go! ¡No! ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! ¡Eso flow! ¡Anda ¿donde? ¡A mí nos va a ir, pero ¿qué? ¡¿Qué significa esto? ¡Mimiz ninquén 4! ¡¿Quién nos va a ir?! ¡Eso! ¡1,2,3! ¡No hay que no! ¡El lefan de esa saga! Dale al pasito a Dori Que yo quiero saber Anda al diablo lombrio Uno Tuvieron un hijo Uno El diace El diace Mio Amor incondicional Tu tienes que cambiar tu estilo de película A mí A la recomendación de los muchachos Mi brother Uhhh 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 Que duro Que duro Si Mister Uhhh Ya esa política tiene más animación que pila de anime Uhhh Uhhh 15-0 Ah 5-0 15-0 Wey No tiene sentido Que duro se ve ¿Eh? Mmm Y como ya les recomendaron no pueden salir ellos a la misión Uhhh Lo pueden ir ¿Tú entendiste? No No El diablo es una gigante El diablo El diablo Es alta Si Estaba gorda ¿Qué? 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 El diablo Uhhh Uhhh En אומרat Uhhh O Uhhh ¿Qué es lo que pasa? ¡Mirichita! ¿Nijichita? ¿Fusiguro no te hace más? No, ayuda, ¿cómo van a poner? ¿Niún chín? ¡Niún chín! ¡Niún chín! ¡Niún chín! ¡Niún chín! ¡Niún chín! ¡Niún chín! ¡Ecaduno! Claro, eso era lo que necesitábamos. Ven, está bien, ya. Acá la reconoce. Era ahí. Viene, viene. Espero que era muy diferente. Oye, un cambio de cielo a la tierra. Qué durita Dori que la reconocieran. Yo me lo haría. Para mí son dos personas diferentes. Totalmente. Oye. 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 Y tú piensas que se había acabado. Sí. ¿Qué? Le metí el capítulo. Y que pasaba lo tranquilo. Sí. Ahora lo tuve del vídeo. Por fin. Sí. Esa relación entre ellos trae que es todo bonito. Me da miedo. Escúchame las gotas. Está yendo. Al gotero. Mechamaru. Mechamaru. No joda. Es un cambio de escena. ¿Mekamaru? No joda. Mechamaru. No joda. Es un cambio de escena. ¿Mekamaru? Por descart. Traidor Mechamaru. No. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué? Traidor Mechamaru. Sí. Era un informante. Tenía un informante y era Mechamaru. Puto lisiado. Vamos con él. Uh. Ya tú. Él tiene que tener un plan para eso. Claro. Mechamaru. Me encanta porque todo tiene reglas. Claro. Ojalá y funcione. Uh-huh. Pero este cuando viene a ver no es tan traidor oíste. No. Es que... Su plan era de matar bien y ya. Sí. Guau. Ay sí. Diablo cabra. Ahora ya lo pueden matar pero... ¡Ah! ¡En el trailer! ¡En el trailer! ¡En el trailer! ¡Ah! Ese fue con el trailer. Diablo. ¡Ese mechamaru! ¡Cabra! ¡Loco! ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh! Pero eso no solo en el Mecha. Tú sabes. Son más de... Claro. Vale. Está duro. Ahí. Venga. Y son marionetas. Recuerda. ¿Qué es eso? Quieto. ¡Cargeasado! Oh. Nigueta. Claro. Eh. Claro. ¡No! Sí, ¿qué? No me digas que el robot grandísimo que vimos en el trailer. Era él. ¡Te lo dije! Prototipo nulo, cero. Un velo. ¡Uh! Está duro. El Mecamaro, ahí tenemos lo imaginado así. Con esa apariencia. Tiene fachas. Tuve un traidor traidor. Era por su propio beneficio. Pero él quiere ayudar a los muchachos. Claro. El Diablo. Oh, el enamorado de Miwa. Un año de reserva de energía, maldita. Tú eres loco. El Diablo. Miramos ahí. ¡Se acabó! Se acabó ahí. ¡Qué cambio! ¡Qué transición! Tan sádica. El que diga que iba a descubrir que Mecamaro era el que transicionaron para atrás. Es un habladorazo. Nadie se iba a imaginar eso porque no había forma ni siquiera de linkear. No, pero en realidad Mecamaro, yo lo veía como algo secundario. Así que no. No, claro. Le dieron énfasis. ¿Eh? Yo ni me acordaba. Le dieron énfasis a lo que él quería porque tú sabes, fue importante la prueba de que él quería tener un cuerpo y eso. Simplemente esa fue la única pista que nos dieron. Referente a lo que puede pasar ahora. Pero tiene sentido porque ya por lo menos nos lo dijeron. Que eso era lo que él quería. Y él no es como un traicionero, traicionero. No. Se siente como que él usó a las maldiciones. Exacto. Pero ahora él tiene el plan de Shibuya, lo acabé de mencionar. Y se lo quiere decir a Gouyo. Claro. Y él quiere ayudar. Que al final, aunque encontraran la guarida, por ejemplo, Novar y el otro grupito, ya lo tienen como traidor. Fue Mecamaro. Es verdad. Traicionó. Claro. Pero él quiere ayudar. Porque también él sacrificó vida del hechicero. Porque gracias a él murieron personas. O sea... Él fue egoísta. Él fue egoísta. Realmente. Su sueño. Que siempre tiene un cuerpo bien. Un cuerpo normal. Ya lo tiene. Y no es feo. Tiene falla. Aparentemente el loco quería que... Y parece que tiene una reserva de energía. Exacto. Él aparentemente tenía ese pensamiento de que podría pasar de que alguien le pueda hacer ese tipo de condición. Ajá. Y él reservó, loco, 17 años de energía. 16. 16. No, 17. Él absorbió una. Ah, bueno. A todos uno. A todos. Exacto. Pero fueron 17 años. Es un nivel. Y lo que le dijo Mayito. Oh, tú construiste eso. Porque él estaba ahí en la bañerita. Sí. Pero él con los... Con la maioneta. Con la maioneta. Con la maioneta. Él estaba construyendo esa vaina grandísima. Claro. Él siempre tuvo fe. Él siempre tuvo fe. Claro. Eso es perseverancia. Ay, coño. Sí. Quiere tener algo ahí. Me gustó mucho. Yo sé que al final, con la acción que hubo de Mayito y Me Camaro, se puede como que medio olvidarlo al principio. Pero me gustó mucho porque me gusta mucho cuando Itadori y Megumi no van a comparten. Me causó mucha gracia. Porque ellos tienen como que un match, una química que me agrada bastante. O sea, como ellos se comportan, como Novar a tratar a Itadori o Megumi, o sea, me gusta mucho verlo compartir a ellos tres. O sea, que Megumi siempre se ve que es el solitario, pero cuando está con ellos, él se abre. Él nada más llegó y le dijeron, pasa esto, y le llegó. Entonces, ¿es eso? Sí. Es eso. Hasta el pensamiento que tuvo Novar a de que... Sí, se sienten como que ellos tienen 200 años compartiendo. El mismo pensamiento lo tuvieron porque ellos reaccionaron de la misma manera. Y Goyo igualito con ellos tres. ¿Viste? Goyo igualito con ellos tres. Claro. Más sinvergüenza. Recuerda, es un corto, un yuyu corto, donde ven a Megumi con una tipa. Y Goyo estaba diciendo que todo el mundo corrió. Y Goyo estaba diciendo que... Me gomito. Vine a buscar. No puedo Goyo un charlatán. O sea. Pero estuvo bueno. El capítulo estuvo bacano. Claro. Sí. A ver, inmención honorífica. O sea, a la lombriz humana. De verdad, Itadori. Gracias por traumarme. Esa película. O sea, ¿qué es lo que tú ves, loco? O sea, ¿de dónde? Eso nomás lo vas a ver tú al cine. Elly y Junpei. Elly y Junpei. El alombriz con hijito, con la tipa. Pero no uno ni dos. Ellos tienen como quince. ¡Quince muchachitos! ¡Papi! 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 ¡Dios mío! ¿A quién se le ocurre? Bueno. A él. Me gustó mucho el episodio. Y al parecer ya, a partir de aquí, empieza el desmadre, porque ya está todo el mundo en movimiento. Sí. Sí. ¡Papi! 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 No, a partir del capítulo cuatro o tres, dijo él. Ajá. Más o menos. Y él estima. Él hace saber. Gilbert, no vas a saber cuándo ya se puede ver. Si en capítulo tres, cuatro o cinco. Entonces ahí lo vemos. Sí, porque queremos tener lo menos después de posible para poder llevarnos sorpresas y que las reacciones sean más naturales. Imagínate que en el intro hubiese salido el tepano y uno se pone, ¿tú sabes cómo se pone creativo? Sí. Todo se salió y no quiere verlo. Vea. Se pone creativo. Ya ustedes saben. Otra vez. Va de nuevo. ¡Nuevo otra!